Ramírez, ella es miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, también Gisela, muy buenas tardes, allá en Oaxaca, cuarenta viviendas dañadas, ¿No? Y la imagen del gobernador Alejandro Murat también. Sí, Eduardo, muy buenas tardes, aquí al auditorio, y efectivamente, pues, son algunos de los saldos que han ocasionado estas lluvias atípicas, Eduardo, hablamos ya de dos viviendas totalmente destruidas de las cuarenta que mencionadas afectadas, una persona desaparecida que ya en la justicia y en el último reporte ya son cuatro personas desaparecidas, dos personas lesionadas, coches destruidos, y bueno, pues, estas torrenciales lluvias que hicieron mella en el municipio de Teotitlán del Valle, pues, en este momento en la región Cañada se están sufriendo, pues, varias familias en albergues, y también buscando el apoyo de las autoridades, y es que fíjate que Teotitlán del Valle, Flores Magón, es uno de los ciento ochenta y cinco municipios, Eduardo, que no tienen consejo municipal de protección civil, y esto es, pues, muy grave porque esto impide a la Secretaría de Gobernación liberar los recursos para el fondo de desaltos naturales, así que, pues, parte de lo que se está denunciando es de que estas autoridades municipales, pues, se han negado, aunque por ley los obliga a tener este tipo de estructura municipal, esto les impide por ley que les otorguen recursos, y son más o menos, estimaba el área de protección civil desde el dos mil quince, que son más o menos cuatrocientos de los quinientos setenta municipios que tiene el estado, los que son susceptibles a tener problemas con la población, y el mapa de riesgos, sobre todo a quienes viven en ladera, en río, y que como consecuencia de estas lluvias, pues, pueden sufrir este tipo de afectaciones. Y hace apenas dos horas, se cayó nuevamente una tormenta, y cayó una granizada que prácticamente, pues, impidió por algunos instantes el paso, la circulación por la autopista México-Puebla, a la altura de Huito y hasta Nochitlán, este lugar que se hizo emblemático a partir del movimiento del magisterio, y bueno, pues, ahora están también sufriendo con estas lluvias que ahora ocasionaron una granizada, Eduardo, y bueno, pues, estamos al pendiente de las autoridades, tanto civiles, protección civil, como también incluso ya intervino parte del ejército, y las autoridades policiacas, la autoridad, la policía preventiva y estatal, para auxiliar a estas personas que ya están trasladadas a un albergue, y que siguen haciendo, pues, diversas obras para rescatar los automóviles que quedaron prácticamente hundidos en el fango, son toneladas de lodo que cayeron, las calles se volvieron ríos, Eduardo, y entonces, bueno, pues, esto está ocasionando este traslado de víveres, de cobijas, y de todo tipo de enteres para aliviar un poco lo que está pasando con estas familias que se quedaron sin vivienda, Eduardo. Pues, pobre Oaxaca, siempre en estas situaciones, ¿no? Si no le caen lluvias torrenciales con aguaceros y estas inundaciones, les caen los del asente, ¿no? Pero el caso es que siempre la tienen contra la pared. Muchísimas gracias por tu reporte, Gisela Ramírez. Estaremos pendientes, Eduardo, de la información, y seguramente, pues, mañana tendremos un reporte nuevo de lo que aconteció ahora con el granizo que cayó hace apenas algunos minutos. Pues, ojalá que no pase a mayores. Estamos al pendiente. Gisela Ramírez, desde... Gracias.